El Harrier es la última edición de una extensa familia de modelos a reacción de despegue corto y aterrizaje vertical, que surgió en la década de los 50 en Reino Unido en virtud de la doctrina marítima planteada por este país tras la Segunda Guerra Mundial, que se enfocaba en la utilización de portaviones ligeros o portaviones de bolsillo en lugar de colosales buques con catapultas y elementos de retención en el aterrizaje. El único inconveniente de los primeros transporta aeronaves era lo relativamente pequeña que se había quedado su cubierta de vuelo para los nuevos aviones a reacción, que despegaban y aterrizaban a velocidades hasta tres veces mayor que los anteriores modelos con motor convencional de pistones. Para salvar ese inconveniente, era necesario concebir un modelo a reacción que despegara y pudiera volver a descender de nuevo mediante una técnica radicalmente diferente y novedosa. Esta pugna tecnológica no se redujo únicamente a Reino Unido, encontrando homólogos en Europa continental como el prototipo V del Mirage 3 de la francesa Dassault o el VJ-101 en Alemania, un convertiplano a reacción heredero de concepciones que ya se habían experimentado décadas atrás. Ambas aeronaves no pudieron lograr una efectividad positiva. El primer prototipo totalmente funcional, construido por la firma británica Hawker Sea the Light, se bautizó como Kestrel. Fue desarrollado en la década de los 50 y renombrado como Harrier una vez que empezó la producción de la primera versión, denominados GR. Fue el único de sus coetáneos en ostentar una operatividad plena gracias a su genuino sistema de empuje que podía orientarse en un ángulo de 90 grados, apuntando hacia abajo para lograr mantenerse en el aire hasta posarse en el suelo o en horizontal para generar sustentación. El artífice de esta cualidad era un motor reactor Pegasus 5, fabricado por la constructora Rolls-Royce, que contaba con dos toberas de empuje vectorial a cada lado del cuerpo central del fuselaje. Este equipo lograba un empuje de hasta 15.000 libras, con lo que además de volar, lo hacía a alto subsónico, siendo capaz de poner en el aire un peso máximo cercano a los 8.000 kilos. Su talla era compacta, puesto que eminentemente se tenía planeado para esta aeronave un desempeño naval. Medía 13 metros de largo, 3,2 de alto y 7 de envergadura. Únicamente se desarrollaron modelos monoplazas y se construyeron un total de 15 unidades a un precio de 14 millones de libras, 16 millones de euros cada una. Como defensas, únicamente se instalaron dos soportes, uno en cada ala, para equipar en primer momento tanques externos de combustible, por lo que carecía de capacidades ofensivas. En 1963 se producen los primeros aterrizajes de estos cazas en buques británicos, en el Ark Royal y posteriormente en el Blake. La Armada Española incorporó ocho cazas de la versión GR-1 en 1972, cuando comenzó a gestarse la octava escuadrilla de aeronaves que operarían desde el portaviones Dédalo, que cambió su identificador de casco APA, puesto que con esta adquisición pasaba a ser un porta aeronaves en toda regla. Estados Unidos también mostró un interés inicial en el modelo, llegando a probar algunos de ellos desde su portahelicópteros USS One, que no prosperó dado que su campo de actuaciones ya estaba cubierto. La segunda evolución de estos aparatos se denominó AV, a un precio de entre 20 y 26 millones de euros cada uno. Era ligeramente más grande que su antecesor, por metros en el caso del ancho y la envergadura de 14 y 8 metros respectivamente, con una altura ligeramente superior, que llegaban en este caso a los 3,6 metros. En consonancia con sus medidas, su peso en vacío también se vio aumentado en poco más de una tonelada. Para compensar este incremento, se instaló un nuevo motor Rolls variante 103 Pegasus, que elevaba la potencia hasta 21.500 libras, que podía poner en el aire un lastre de 11,4 toneladas hasta unos máximos de 1.083 kilómetros hora, con un alcance en ferry de más de 3.000 kilómetros. Su rendimiento también fue optimizado para ofrecer una mejor amplitud de vuelo, pudiendo elevarse ligeramente por encima de los 12.000 metros sobre el nivel del mar. Su estética sufrió ligeros cambios en las primeras versiones AV, pero en aspectos generales mantuvo las líneas estrechas al inicio y redondeadas en el grueso del fuselaje. Se le instaló una aviónica más actual, modelo TACAN de VAE Systems, que tenían a su disposición diferentes periféricos como una brújula HAT y un equipo de radio VHF Plessy. Para este nuevo caso se produjo en tres series. Se construyó un ítem completo de defensas, puesto que se trataba de modelos que coparían todos los roles, empezando por un cañón tipo revólver doble ADEM MK4 de 30 milímetros con carencia de 1.400 disparos por minuto. Se dobló la cantidad de soportes, pasando a un par por ala. Para ataque a tierra, se adaptaron los cohetes Zuni de 127 milímetros o 68 milímetros modelo SNAP franceses, en cestos reutilizables de 18 silos cada una, además de bombas guiadas por láser de racimo y convencionales. Para defensa aérea podía equipar misiles Sidewinder de hasta 35 kilómetros de alcance que le conferían una buena protección por el plano aéreo. Esta serie fue incorporada en España con la designación AVS Matador, con un total de 5 unidades para complementar a los Harriers de primera generación. La Armada realizó maniobras de combate por primera vez con su recién formada octava escuadrilla durante los ejercicios Ocean Venture de la OTAN, donde tripulaciones invitadas de la Alianza pudieron contemplar de primera mano el Cruzado Mágico, la original maniobra de despegue ideado por los aviadores de la Armada, para ganar más metros de pista iniciando la carrera en una esquina de la popa y despegando por su lado opuesto al final de la cubierta de vuelo. También entró en servicio en Estados Unidos, la India o Tailandia. El siguiente desarrollo designado Harrier Plus fue resultado de la incorporación de McDonnell Douglas a la producción de este aparato, lo que trajo consigo la inmersión de la plataforma en nuevos afluentes de tecnología que agregaron una aviónica completamente rejuvenecida. El morro fue ensanchado por albergar un radar APG-65 de Raytheon, que detectaba aeronaves en un rango de 70 kilómetros junto con una estación de designación de objetivos Lightning, idéntico a su predecesor en el largo, 14 metros y un metro más de envergadura, situándose en los 9 y muy ligeramente inferior en altura. Tenía un coste de 43 millones y medio de euros por unidad. Su planta motriz fue renovada con un Rolls-Royce Pegasus F-402 que lograba picos de 1.100 kilómetros por hora, con una autonomía de 3.300 kilómetros en modo ferry. Podía despegar con un peso máximo de 14.000 kilos, que por motivos de seguridad se restringían a 9.000 si el despegue se realizaba desde la cubierta de un portaaviones. Como defensa primaria, instala una ametralladora giratoria GAU-12 Equalizer de General Dynamics con una cadencia de 3.300 rondas por minuto, más del doble que el cañón tipo revólver de modelos anteriores. Además de seis puntos de anclaje bajo las alas para cohetes LAW o HIDRA, repite los misiles antiaéreos Sidewinder y se suma los AMRAM, que elevan el rango de alcance contra aeronaves hasta los 75 kilómetros, junto con sistemas aire-superficie Maverick y Sidearm contra radiación y diversos tipos de bombas de caída asistida, guiadas por láser de racimo o napalm. Un conjunto muy nutrido que confiere un arsenal potente y equilibrado para poder hacer frente a multitud de situaciones, ideal para mantener un perfil naval. Fue la versión más producida de toda la familia Harrier, gracias en mayor medida a la introducción masiva de este modelo en Estados Unidos. Como ya habíamos visto, en primera instancia este país desechó la idea de incorporar este modelo al inventario de su armada debido a la previa existencia de los F-18. Este cambio de estrategia vino dado porque estos casas de despegue vertical serían recibidos por el cuerpo de marines y no por la armada, cuerpo que en su faceta embarcada opera mayoritariamente desde los buques de asalto anfibio, desde donde podrían despegar también los Harrier para apoyar a las operaciones en tierra, dejando a los F-18 la labor de control y aislamiento de aeronaves en el espacio aéreo donde se desarrollen las operaciones. Con este planteamiento cobraba total sentido a la maniobra que llevó a cabo la marina norteamericana, llegando a hacerse con más de 150 de estos aparatos a inicio de siglo. La armada española sustituyó a los anteriores matador por dos aviones Harrier Plus recibidos desde la fábrica de McDonnell Douglas en Berkeley, Missouri, junto con otros cinco Harrier A que fueron elevados también a esta versión, componiéndose de esta manera una nueva agrupación aérea más numerosa y potente que la anterior, siendo activada en 1987 como la novena escuadrilla de aeronaves, designación que mantiene en la actualidad. Estas aeronaves pasaron por el Príncipe de Asturias hasta llegar al L-61, donde permanecen activas una docena de aparatos que previsiblemente serán retirados del servicio próximamente, presumiblemente por los F-35B, de los que algunos medios anuncian una numerosa compra de aparatos, aunque al respecto no se conocen informaciones oficiales, aunque la voluntad de incorporar estos cazos norteamericanos es manifiesta por parte del almirantazgo de la armada. Quien sí ha comenzado la introducción de estos nuevos aviones de despegue cortofurtivos ha sido Estados Unidos, aunque el proceso de introducción se ha revisado a la baja al menos en el corto plazo, debido a una serie de problemas técnicos y sobre todo al elevado coste unitario. De igual manera, Italia que debutó en el campo aeronaval con los modelos del Harrier Plus, siendo la última nación europea en sumarse a la aviación naval fija y que está recibiendo los primeros F-35B, que se espere que sea la flota por excelencia que opere desde el nuevo portaaviones Trieste. 62 años después de la introducción de las primeras versiones, los Harriers siguen siendo un caza muy usado y que en algunos casos, como en el de Estados Unidos y España, continúa siendo pieza clave de su ala aérea embarcada. Ambas naciones en el 2014 y 2018 respectivamente ya iniciaron su intención de prolongar su vida útil mediante actualizaciones y mantenimiento en al menos hasta 2025. En el caso de los norteamericanos, para dar más tiempo a la producción del F-35B y en el caso de España, preparar todo lo necesario para la llegada de un nuevo modelo con todo lo que ello supone. Este proceso ya ha comenzado con la instrucción que están llevando a cabo pilotos de la armada en Estados Unidos, siendo formados por los instructores del cuerpo de marines. En definitiva, los días del Harrier en los escenarios marítimos van llegando a su fin. Después de una dilatada vida operativa, vi un extenso servicio jugando un papel fundamental en el conflicto de las Malvinas, donde se convirtieron de facto en la única protección de la flota expedicionaria contra los escurridizos Skyhawk argentinos que burlaba los sistemas de detección y las defensas navales británicas a su antojo, más recientemente realizando operaciones en teatros reales en Afganistán en el contexto de la operación Libertad Duradera o en Irak. En el caso de la Armada Española, fueron desplegados en la operación Deniflight en la Guerra de los Balcanes y mediante la cual se establecía un área de exclusión en los cielos de Bosnia y Herzegovina. Una extensa hoja de tareas en diversos escenarios en los que ha respondido con una eficiencia y funcionalidad incontestable propias del mejor caza de despegue vertical que se ha fabricado hasta la fecha. Dale like si te ha gustado y suscríbete para más contenido. A no saber en los comentarios qué opinas sobre esta familia de aeronaves y qué crees que supuso su aparición en el sector aeronaval. Nos vemos en el próximo vídeo con más tecnología de defensa y ciencias geostratégicas.